Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que te tiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que te tiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, preta comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie, no, 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 Francia, Colombia, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Gracias por ver el video.